Amor, fuiste una ilusión, tú y yo y amigos nada más Mira bien, ese destino te dejaste atrás, tal vez seré el bueno Presiento que un día tu vida quedará sin luz No es que yo quiera verte tropezar, es que ya lo estoy viendo Tanto que paraba yo atrás de ti, y a ti todo siempre te daba igual Ahora vienes con que no eres feliz, que tú nunca me quisiste cambiar Ahora vienes derechito hacia mí, como si nada te voy a perdonar Hasta el cargo que yo nunca existí, Dios es grande y ya te pude olvidar Lo que yo te daba era amor, y tú solo me diste ilusión Ay que soledad viví yo, cuando yo te amé y tú a mí no De amigos nada más escuché, bien claro lo pudiste decir De amigos nada más está bien, entonces que me ruegas a mí Puedo escoger tu camino mejor, que yo me voy por el mío es mejor Puedo escoger tu camino, que yo me voy por el mío es mejor Puedo escoger tu camino, que yo me voy por el mío es mejor Doctor Alberto Viña, y Hernández San Moñate, que sentimiento Jason, Leonel y Leonid Medina Con cariño ¿Cómo crees, que si volvemos todo será igual, como era al principio? Yo no sé ¿Cómo me pides lo que está de más, si ya te di lo que te podía dar? Si yo no soy Jesucristo Ya ofendiste mi cariño una vez Lo recuerdo como si fuera hoy Ya lo hiciste y no lo vuelvas a hacer Te lo juro al menos conmigo no Con tu vida lo que quieras hacer No me pidas que volvamos o no ¿Quién sabrá cuál suerte pueda correr? Y además yo no perdono tu amor Lo que yo te daba era amor Y tú solo me diste ilusión Ay, que soledad viví yo Cuando yo te amé y tú a mí no De amigos nada más escuché Bien claro lo pudiste decir De amigos nada más está bien Entonces que me ruegas a mí Puedo escoger tu camino Que yo me voy por el mío es mejor Puedo escoger tu camino Que yo me voy por el mío es mejor